Joder, y tanto. Ahora le cojo, sí. A ver si pillo algún arma por ahí. Vale, equipo, manos a la obra. Bueno, ¿a dónde vamos? Vale, contrato, venga. ¿Más contratos? Si os hace falta, ¿quién da esto? ¿Alguno sube o van todos andando? Yo voy andando, venga. Voy a coger este coche. Yo también andando. Sí, vamos a hacer otro. Y así nos ponemos en el puto medio y no tenemos que salir como antes. Datos de reconocimiento obtenidos. Perfecto. Mira, más balas de estas, Johnny. ¿Quieres? No, ya tengo. Las tengo puestas. ¿Las duras esas? Sí. Vale. Ah, voy a comprar yo también. Buena idea. Toma, me voy. Si os hace falta, aquí está esto. Me ha sobrado esto. No, tengo. Tengo dinero, ¿eh? Vámonos, vámonos. Aquí hay dinero. Coged lo que necesitéis. Cogedlo. Yo creo que no hace falta, ¿eh? No hay nada en el medio. Píllate la caja de armas, si no. O si te sobra. Miren el mapa. No creo que haga falta. A papel no creo que nos lo dea. Pues miren, tienes un carro aquí. Por aquí tienes carros. Esto está clarísimo donde tenemos que ir. La casita esta de acá. Sí. Me falta la máscara. Tener cuidado, que igual hay gente. No, yo estuve acá y no vi nadie. Déjame mil, Julio. ¿Quieres? Mil dólares me hacen falta. Solo mil, solo mil. Ahí está, Johnny. Te lo quedo yo. Bueno, cuando decían dónde vamos. Ahí nos quedamos o no. Uh, mirad. Las armas justo ahí. Sí, las he comprado yo. Ah, las compraste. Oye, los helicópteros ya empiezan a dar un poco de cantante. Tiremos por ahí a tomar pulsar. ¿Johnny se va a quedar fuera? Sí. ¿Te vas a quedar ahí? ¿Dices, Johnny? Sí. No, yo estoy fuera porque quedan 90. Tenemos que estar en un cuarto de horas mirándonos. UAV aliado encima. Uy, están todos en el hospital. Mirad, mirad. Madre mía. Se van a reventar en el hospital. El hospital va a haber hostias. Por ese lado va a venir gente. UAV enemigo encima. Yo puse un C4 en el carrito de compra. Como ve a uno comprando. Sí. No, no entre por la ventana. Qué cabrón. No, no. De fuera con el... Con el ACM no... De fuera... A ver, sí. Se ve. Sí, pero con la mira térmica no. Julio, te toca ir a revivir a Johnny cuando lo maten ahí en el hospital. No, en la estación de tren. El gas está en camino. Marcando nueva zona segura. A matar gente. ¿Qué haces? Yo te digo, ¿qué haces ahí, Johnny? Ahí viene, ahí viene el C4. Uno. Cuidado atrás con el C4, ¿eh? Ahí hay 25. Gran trabajo. Cuatro bajas. Cuatro bajas. Todo lo que iban a comprar me lo fui cargando. Solicito reconocimiento. UAV. ¿Quién tiró el UAV ahora? Yo, yo. Es que tengo tres tíos encima. No, tranquilo. Pues el C4 sí que hay, ¿eh? El puto C4 de los cojones. Sí, pero desaparecería, digo yo, ¿no? Mira, otro UAV. Ahí viene uno. Ahí viene uno. A la izquierda. En cuanto se acabe este UAV. Por las dos, por las dos. Me aquí luchó. ¿Dónde está? Atrás. ¿Le da tiempo a usted a matarlo y a comprarme? No, ¿no? Claro, creo que hay otro. Ten cuidado. Sí, sí. Hay gente fuera. Nada, nada, nada. Tiros, tiros. Va por culo. Espera. Voy a tirar otro UAV. Sí. Ah, ¿le cogiste? No. ¿Qué arma lleva, Johnny? Que no tiembla nada. No pasa nada. Está muerto ese Johnny. ¿Qué arma lleva Johnny encima? Ya ha agarado. Pues no tiembla nada. Ya, ya, ya. A la izquierda, a la izquierda. UAV, tenisión cumplida. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo tengo grabado. Pero no le tiembla esa arma, ¿eh? Le he cambiado los accesorios. Le he pillado buen punto, tío, al final. ¿Lo habéis visto, Leo? Pero increíble, ¿eh? Mi sitio era muy bueno, tío. ¿Dónde está, Leo? Sí, 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 sí. La grabo. La llevo jugando casi todo el juego. Sí.